Alrededor de ocho vehículos terminaron así luego que una masa de lodo y piedra los enterrara. Esto sucedió durante la madrugada en la carretera de penetración que conecta el incito de Pativica con la provincia de Huaraz. Los mismos transportistas trataban de liberar sus vehículos con ayuda de otras personas. Por fortuna no se registraron pérdidas humanas. Por ello decenas de vehículos permanecen varados en la zona. Sin embargo, algunos tratan de cruzar la carretera exponiendo sus vidas. Personal de su train informó la suspensión de la salida de vehículos desde los terminales de Huaraz con dirección a la ciudad de Lima, causando gran malestar entre los viajeros. Lamentablemente los vehículos informales hicieron caso omiso a esta orden.